Hola que tal amigos como están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks En esta ocasión te voy a enseñar como activar el DPI en Redmi 10C En los celulares Xiaomi, en especifico es un Redmi 10C Y nos vamos rápido con el tutorial, este te lo traigo porque viene un poco diferente Ahora como activamos el DPI Nos vamos a ir a configuración, que nuevamente te recuerdo es la tuerquita que sale aquí O si desplazamos la barra de tareas, nos sale en la parte superior, aquí sale la tuerquita Nos vamos a meter en esta ocasión por aquí Y de aquí nos vamos a meter donde dice acerca del teléfono Nos metemos acerca del teléfono Y lo primero que te voy a enseñar es activar opciones de desarrollador para posteriormente activar el DPI Aquí donde dice versión MIUI, nos vamos a tocar 5 veces hasta que se active Aquí nos va a salir en la parte de abajo cuando ya se activó Lo hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y uno más por si acaso Dice te estás a un paso, lo tocamos y dice ya eres desarrollador Dice que son 5 toques pero son como 7 u 8 toques Entonces ya somos desarrolladores Ahora donde encontramos eso, nos vamos para atrás Y vamos a desplazarnos aquí en el menú principal hasta la parte de hasta abajo Y donde dice la opción de ajustes adicionales nos vamos a meter ahí Ajustes adicionales y después nos vamos a desplazar hacia abajo Hasta la parte de abajo ya nos sale la opción de desarrollador Nos metemos ahí en opciones de desarrollador Y vamos a bajar todo, todo hasta la parte donde diga dibujo Redes Audio HD Entrada Dibujo Aquí como vemos nos dice dibujo y vamos a irnos para abajo Y aquí nos sale el ancho más pequeño Te aconsejo que anotes el ancho que te sale Porque ahora es muy difícil de obtener que ancho es el que traía originalmente tu celular Aquí me dice que mi ancho más pequeño es de 412 dpi De 412 dpi Pero si ves este En realidad la primera vez yo le saqué un screenshot Y no me salía 412 Te voy a enseñar cuánto me salía a mí Vamos a ir a galería Y a mí me salían 394 Recuerda tomar screenshot para que tú sepas Acordarte siempre cuál es el ancho más pequeño Para la hora que lo cambies lo puedas poner Y aquí vemos cómo si me salía 394 Ahora me sale que supuestamente es 412 Este cambia muchísimo Por eso te digo que te recuerdes cómo se llamaba Digo cuál era el número En este caso son 394 En mi caso ¿Por qué es tan importante ahorita esto? Porque ya se vuelve un poquito loco A la hora de que tú pones Por ejemplo, miren Tocamos este Aquí vamos a guardar el dpi Aquí vamos a poner el dpi Ya sabemos eso Nos metemos al dpi Y vamos a borrarlo Voy a poner el número máximo de dpi Que aguanta Que se pone en este celular En este caso le voy a poner 2500 Perdón 2500 Le voy a poner aceptar Me sale ancho más pequeño El dpi que aguanta son 1056 De dpi De dpi 1056 Entonces ¿Cuál es el problema? Pues ya tú vas Usas tu dpi Con eso se activa Si tú hasta aquí quieres llegar Con el tutorial Hasta aquí Con eso se activa Te sales Te vas a jugar tu free fire O el juego que tú quieras usar Pero si A la hora que quieras regresar A poner el dpi Fíjense lo que pasa Le vamos a poner El dpi original Que traía Que era 394 Entonces le pones aceptar Y miren lo que pasa Nos vamos a dibujo Y te sale Tú pusiste 394 Para hablar A la hora de hacer el cambio No sé por qué haga esto De que te pone Ancho diferente Yo puse 394 Y me aumentó A 433 Si yo lo voy a ver Y le pongo a aceptar Me vuelve a cambiar El dpi Me lo sube A 474 ¿Por qué? Porque cada que lo toco Se supone que no estoy Haciendo nada Pero al aceptar Estoy diciendo Un nuevo ancho diferente O sea El ancho 474 De dpi Es uno Y cuando lo pongo aquí Aumenta Le pongo a aceptar Y me lo va aumentando Ya va en 518 ¿Ven? Entonces lo que tenemos que hacer Si nosotros queremos El 394 Tenemos que calcularle Para que quede El 394 ¿Cómo lo calculamos? Normalmente yo le hice Bueno Entonces Si aumenta tanto Por ejemplo Le pongo 360 Le pongo a aceptar 360 Y me lo pone Exactamente En el ancho Que yo ocupo 394 Ahora vamos a ver Si es cierto Voy a poner El ancho De 2500 Nuevamente Oh perdón 2500 Aceptar Y vemos que Pues ya me bajó El dpi Entonces Ya me aumentó El dpi Entonces le voy a poner Que habíamos dicho Que con 360 Aumentaba Los otros 6 7 8 9 No Los otros 34 Le pongo a aceptar Y ahí Vemos que me da Exactamente El ancho Más pequeño Quiero que sepas Bien lo que te estoy Diciendo aquí Porque ahora está Medio loco Esto Tienes que acordarte Una vez que aumentes El dpi Tienes que Haberle sacado Screenshot Haber anotado Por ahí Cuál era tu dpi Original Y a la hora De ponerlo Que quieres poner 394 Recuerda que son 394 Le pones Aceptar Va a dar Otro ancho Más 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 chiquito O sea Aumenta el dpi Entonces Tienes que bajarle 30 Ok Más bien Ponerlo En 360 Que es mi caso Tu caso puede ser Diferente Ahí le Empiezas a calar A mí Yo tuve que bajar 34 Para poner el 394 Tuve que bajarlo 34 34 Este dpi Para que me diera Los 394 Le ponemos aceptar Y pone 394 ¿Ves? Como me pone Los 394 Entonces Así es como Vas a sacar Ah Si no quieres Este que se modifique Una vez que Nada más lo estás viendo Ponle cancelar No le pongas aceptar Porque estarías Aceptando este Y a este Se le van a aumentar 34 más A ver Vamos a ver Si es cierto 34 390 400 410 428 A ver Lo podemos aceptar 430 No va aumentando Cada vez más Entonces para mi ancho Ahí vele calando 360 362 363 Hasta que te dé Exactamente A mí me da 360 Me da perfecto Los 394 Esto si te lo quería aclarar Porque se vuelve Medio loca Una vez que lo ponemos Nos vamos hasta arriba O sea Ya que lo queremos quitar Y le ponemos En destilda En la parte de hasta arriba Destildamos La que dice Opciones de desarrollador Lo destildamos Nos vamos para atrás Nos vamos nuevamente Para atrás Y ahí ya no va a salir Entonces nos vamos A ajustes adicionales Y vemos que ya nos sale Opciones de desarrollador Y nos dejó El DPI original Que traíamos Este Antes de modificarlo Muy importante Antes de saber Cómo activar el DPI Y cómo volverlo A su normalidad Bueno pues eso sería todo Con el tutorial Del día de hoy Sin más por el momento Me despido Recuerda yo soy Sweet Nos vemos para la próxima Bye Bye Bye